Muy buenos días. Comenzamos la rueda de prensa, como cada jueves, posterior al Consejo de Gobierno, en el que se han visto varios expedientes. El primero de ellos en el que se da un paso decisivo desde la Junta de Castilla y León para la puesta en marcha de la nueva planta de biomasa en Cubillos del SIL. En concreto, se ha autorizado al Ente Público Regional de la Energía, al EREN, en Castilla y León, a conceder un préstamo de 42 millones de euros a la Sociedad Fuerzas Energéticas del Sur de Europa para, como digo, el desarrollo del proyecto de construcción y la explotación de la planta de generación eléctrica a partir de biomasa en Cubillos del SIL, con 49,9 megavatios brutos de potencia. El proyecto, si lo desarrollará esta sociedad, tiene una inversión de 112 millones de euros, de los cuales el 25%, 28 millones, los aporta los socios de Fuerzas Energéticas del Sur de Europa. 42 millones de euros vienen de este préstamo del EREN y el resto de los 42 son financiados con préstamos indicados de varios bancos. La Junta de Castilla y León, además, la gestión de esta línea de crédito para que lo pueda obtener del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa ha apoyado también con líneas de financiación a través de Somacil, de préstamos indicados de Somacil y de Exodical. Un proyecto muy interesante desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista de la generación de empleo, del uso de los recursos autóctonos y también desde el punto de vista de los beneficios medioambientales. Y un proyecto que, además, se desarrolla en una de las zonas por las que se está trabajando más intensamente desde la Junta de Castilla y León por estar dentro de estas comarcas mineras y que, además, tiene varios planes específicos dentro de lo que es la comarca del Bierzo. Generación de empleo, 50 puestos de trabajo directamente en la planta, 400 personas más en trabajos y empleos derivados de esta planta con el abastecimiento de biomasa y, además, durante el periodo de la construcción, 250 empleos más. Además, como digo, recurso autóctono. Estamos aprovechando nuestros propios recursos y se utilizarán 280.000 toneladas al año de biomasa forestal obtenida en un radio de en torno a 150 kilómetros de la planta en Cubillos del Sil. Y beneficios también ambientales. Apoyo, por lo tanto, a la política europea de descarbonización ordenada de esta sociedad mediante el ahorro de 110.500 toneladas al año de CO2 que se producirían si en lugar de este combustible se utilizara combustible fósil. Nueva actividad forestal que, por lo tanto, además disminuirá los riesgos de incendios y de plagas en este entorno por este aprovechamiento de la madera y generación de 290 gigavatios año de electricidad limpia, de energía renovable que podrán dar soporte, que podrán consumir y utilizar 83.000 hogares. Por lo tanto, un proyecto muy importante apoyado por la Junta de Castilla y León que permitirá crear empleo, dinamizar la comarca del Bierzo, trabajar y sustituir energías fósiles por energías renovables y, sin duda, activar la economía de la comarca. Por lo tanto, un expediente muy interesante para los ciudadanos de Castilla y León y, concretamente, de la comarca del Bierzo. Además de este expediente, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación el decreto por el que se regula el teletrabajo en la administración de la comunidad. Se trata de regular la prestación de las funciones propias del puesto de trabajo fuera de las dependencias de la Administración, dando cumplimiento, en este caso, a un acuerdo con las organizaciones sindicales, el acuerdo marco con las organizaciones sindicales y dando un paso más hacia las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar. Una nueva regulación necesaria ante el previsible incremento de estos puestos de trabajo derivado de la automatización de la propia Administración, de los procedimientos electrónicos de la propia Administración. Fundamentalmente, se trata de instaurar instrumentos de control, de establecer los criterios que se pueden aplicar en cada caso en el momento en que se concede el teletrabajo, las posibles prórrogas, el plazo en el que debe ser revisable, el horario de trabajo de las personas que tengan teletrabajo en su domicilio, las causas de autorización y de suspensión, además del régimen jurídico, aplicable a estos teletrabajadores. Tienen la información con detalle en la propia nota de las novedades fundamentales, como les digo, para intentar impulsar esta actividad, impulsar el teletrabajo en la Administración, que en este momento están realizando 196 personas. El segundo de los expedientes de la Consejería de la Presidencia es también la aprobación de un decreto de organización interna vinculado a la actividad de los profesionales de la Administración pública, por el que se regula la consolidación, convalidación y conservación del grado del personal a servicio de la Junta de Castilla y León. Dos novedades fundamentales. La primera es que en una sola norma se recoge de forma estructurada todo aquello que hasta ahora había venido mejorando y estaba en diferentes normas de aplicación. Y, en segundo lugar, el reconocimiento del proceso de consolidación de oficio se va, a partir de este momento, a reconocer la consolidación del grado personal de oficio sin necesidad de solicitud por parte de funcionarios y del personal que vaya consolidando el grado como ocurría hasta este momento, en el que había que recabar certificados de diferentes instancias administrativas si la persona, el trabajador, había pasado por diferentes órganos de la Administración. El tercero de los expedientes de la Consejería de Presidencia es una subvención de 23.000 euros para la elaboración y difusión de un proyecto audiovisual sobre los castellanos y leoneses emigrados a otros países a la entidad Arija Estudio, con el fin de apoyar la financiación de realización del proyecto Pasaje de Ida. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado, en primer lugar, un expediente para apoyar la aportación de 1.357.600 euros para financiar el funcionamiento de los 16 puntos de encuentro familiar de Castilla y León que se gestionan a través de la Asociación para la Protección del Menor, APROME. 16 puntos de encuentro, a través de los cuales se llevaron a cabo más de 122.700 intervenciones el año pasado y en las que se atendieron a 1.799 familias y 2.585 menores. El segundo de los expedientes de la Consejería de Familia es para aprobar la financiación, en este caso, al Ayuntamiento de Valladolid, de 466.400 euros a fin de financiar las estancias temporales de personas dependientes. Treinta plazas temporales que el año pasado atendieron a 262 personas. Y el tercero y último de los expedientes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es para financiar, como apoyar financieramente, con 430.012 euros las actividades de envejecimiento activo y asociacionismo de las personas mayores a través de las federaciones provinciales de jubilados y pensionistas de Castilla y León y la red en la que ellos se integran y que ocasiona gastos de funcionamiento. La Consejería de Sanidad ha presentado varios expedientes. El primero de ellos prevé integrar directamente y voluntariamente a 3.463 funcionarios de carrera sanitarios que podrán integrarse como personal estatutario, como digo, de forma voluntaria. Se prevé adoptar el régimen estatutario como modelo de vinculación de los profesionales que prestan servicios en los centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud y, con ello, hacer homogéneos los criterios y las relaciones laborales, la forma laboral de funcionarios y estatutarios. La participación del personal fijo en este procedimiento es voluntaria. Se iniciará y resolverá en un plazo máximo de tres meses y permitirá, como digo, la integración de esta categoría correspondiente al régimen estatutario, los que hoy son funcionarios. Aquellas personas que sean funcionarias interinas, lógicamente, serán nombrados personal de carácter estatutario temporal, pero también se mantendrán en el puesto de trabajo. Por lo tanto, se da cumplimiento a un acuerdo sindical, visto también en el Consejo de Función Pública, y que permitirá homogeneizar las relaciones de empleo en todo el personal de la Gerencia Regional de Salud. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para invertir 2,2 millones de euros en el mantenimiento de instalaciones de atención especializada en el área de salud Valladolid Este. Por un lado, contrato de servicio de mantenimiento de instalaciones, agua caliente y calefacción, por un periodo de dos años, con valor de 2.194.599 euros, lo que supone un aumento ligeramente superior al anterior. Y el suministro de colchonería, lencería y vestuario, con destino al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, por importe de 320.068 euros en dos años. Asimismo, se destinarán 715.000 euros para suministros asistenciales en los hospitales de León y Salamanca, en concreto 470.578 al Complejo Asistencial Universitario de León para el suministro de medios de contraste, y 244.200 euros al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para el suministro de prótesis aórticas. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado para su aprobación el Consejo de Gobierno una inversión de 320.000 euros en obras de carreteras, obras urgentes, en las provincias de Ávila y Burgos. Se trata de reconstruir un tramo de firme, que estaba en malas condiciones, en la carretera Ávila 901 y en la carretera Burgos 550. Asimismo, una inversión para mejorar la seguridad vial en la carretera autonómica Salamanca 324, a su paso por Ciudad Rodrigo, con una inversión de 316.000 euros. Una subvención de 36.000 euros a la Universidad de Salamanca para actividades vinculadas a la Estrategia de Educación Ambiental e impulsar formación, información y comunicación en materia de sostenibilidad ambiental en el marco del octavo centenario de esta universidad. Y un apoyo de 10.500 euros a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Ildefonso en Segovia para colaborar en la adaptación y puesta a punto de los vehículos utilizados por esta agrupación en materia de voluntariado, voluntarios de protección civil. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno, por el que se prevé la colaboración con la Universidad de Salamanca a fin de financiar becas de estudio en tres grados másteres vinculados a esta universidad y que serán impartidos por esta universidad. 60 créditos en cada una de ellas. Con esto apoyaremos a aquellos estudiantes que cursen la tercera edición del máster ejecutivo en gestión de empresas agroalimentarias, la segunda edición del MBA en dirección de empresas agroalimentarias, fundamentalmente para insertar laboralmente a jóvenes en empresas agroalimentarias de la comunidad, y la primera edición de un programa integral de gestión de empresas agroalimentarias que se ha diseñado para proporcionar formación de calidad a personas que cuentan con experiencia ya en la empresa agroalimentaria, pero carecen de titulación universitaria y necesitan completar la formación de grado para acceder a estas titulaciones. La Consejería de Educación ha presentado un expediente por el que se plantea la creación de los institutos universitarios de investigación en materia de bioeconomía y de investigación en procesos sostenibles en la Universidad de Valladolid. El primero de ellos pretende contribuir al desarrollo de una sociedad basada en la producción sostenible, en la transformación de biomasa y en una amplia gama de productos, fibras y polímeros. Por su parte, el Instituto de Investigación en Procesos Sostenibles pretende avanzar y convertirse en referente para el desarrollo de la economía sostenible y circular basada en procesos industriales. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado cinco expedientes para su aprobación en el Consejo de Gobierno, el primero de ellos para destinar 194.000 euros a la celebración de la 63 edición de la Semana Internacional del Cine de Valladolid. El siguiente, para conceder 100.000 euros a la Fundación Díaz-Caneja, con sede en Palencia, para desarrollar actividades culturales y actuaciones de accesibilidad, mantenimiento y urbanización. El tercero, para destinar 90.000 euros al funcionamiento del Museo Esteban Vicente, en Segovia. El cuarto, para subvencionar con 70.000 euros la promoción, fomento y difusión de la cultura de Castilla y León a través de la Fundación Jorge Guillén. Y el último, por el que se aportan 58.000 euros para la promoción de la cultura a través de la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díaz. Estos han sido los expedientes que se han visto hoy en el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, estoy a su entera disposición. Sí, buenos días. Quería preguntarle, dentro de lo que se conoce sobre el nuevo ministro de Agricultura, ¿qué opinión tienen ustedes y qué es lo que le pedirían, qué le solicitarían? Bueno, pues todavía no lo conocemos, evidentemente. Creo que acaba de tomar posesión. Es pronto. Lo que le podemos pedir es que mantenga los compromisos que ya tenía el Gobierno anterior y, sobre todo, trabaje por y para agricultores y ganaderos. No le voy a negar que nos genera inquietud en este sentido, no el propio ministro de Agricultura, sino y, sobre todo, la ministra de Economía, que ha sido la impulsora. Por suerte, no llegó a término su propuesta, fue la impulsora y la promotora de que se redujera en un 30% las ayudas que llegaban a todos los países europeos para los fondos de la política agraria común y de cohesión contra lo que hemos trabajado, contra lo que hemos luchado y lo que hemos conseguido reducir, aún en un 5%, muy importante y que, como saben, Castilla y León tiene un marco estable de negociación. No la Junta de Castilla y León, sino toda la sociedad de Castilla y León, este acuerdo de comunidad en defensa de la PAC, que determina que vamos a trabajar para que el campo no pierda ni un solo euro de la financiación que ya tiene en este momento. En esta línea, estábamos absolutamente en sintonía con el Ministerio de Agricultura y esperamos seguir estándolo con el Ministerio de Agricultura actual y con el ministro actual. Por lo tanto, contemplar este documento de comunidad, apoyado por todos los grupos políticos que conforman el espectro autonómico y que tiene ese aval y ese apoyo de la sociedad y, por lo tanto, intentaremos que siga siendo el referente nacional que teníamos ya pactado. Y, desde luego, que la financiación que estaba comprometida, bien porque ya está nominada en presupuestos o porque estaba comprometida previamente, llegue en los mismos términos en los que estaba previsto. General, el Gobierno no sé qué opinión le merece una vez que se conocen todos y si ya tienen unas primeras peticiones que se pudieran trasladar con mayor urgencia. Bueno, las cosas hay que hacerlas con calma. Están tomando posesión en este momento. No tenemos que precipitarnos y no seguir trabajando, que es lo que venimos haciendo desde el Gobierno de Castilla y León. Un nuevo Gobierno con personas de diferente trayectoria. Habrá que analizar los hechos, no solo los nombres y las personas. Deberán demostrar su valía. Es cierto que ahora inician nuevos cargos y, como digo, hay que tener en cuenta no solo la formación, sino el desempeño de su labor en el puesto que ahora les corresponde. Y, además, teniendo en cuenta que van a desempeñar su tarea en el Gobierno más débil que ha tenido la historia de la democracia en este país. Y, como vendrán conmigo, que la valía se demuestra con hechos. No valen los antecedentes, no valen solo los gestos. Una cosa es gestionar y otra hacer gestos. Y aquí los castellanos y leoneses lo saben bien, trabajamos por la gestión y vamos a seguir trabajando por la gestión. El efectismo no es lo mismo que la efectividad. Los ciudadanos necesitan políticas eficaces, políticas que les resuelvan sus problemas. Y tenemos claro que la efectividad en Castilla y León pasa por cumplir esos grandes acuerdos políticos de comunidad y por dar respuesta y aplicar lo que es nuestra hoja de ruta, que está muy marcada y, además, pactada en el ámbito político. Y estamos hablando de hacer efectivo, con tiempo y con calma, sin presuras, ese plan contra la despoblación, estrategia contra la despoblación, de avanzar en ese plan de industrialización, avanzar y saber en qué va a derivar todo lo que es la estrategia energética, qué peso va a tener el carbón en ese emisio energético, qué se va a plantear para garantizar el empleo en las zonas mineras y en la gente que trabaja el carbón, qué va a pasar con las térmicas y con su futuro y el empleo que está asociado. Todo esto forma parte de una hoja de ruta del Gobierno de Castilla y León, que, sin prisa y sin pausa, seguiremos impulsando con la misma lealtad y con la misma coherencia con la que hemos venido trabajando con el Gobierno saliente. Por lo tanto, hay que seguir avanzando, seguir con la inquietud, y no se lo niego, y la preocupación de qué va a pasar con las propuestas de la señora Calviño y ese recorte del 30% que planteaba y en qué margen va a tener el ministro de Agricultura para evitar que haya un solo euro de recorte, o que la señora Rivero nos explique con más calma qué va a pasar con esta aportación al misio energético que queremos garantizar del carbón, o, lógicamente, algo que ustedes saben que es una gran preocupación del Gobierno, como es el modelo de financiación autonómica. Vamos a trabajar con la señora Montero para que estos acuerdos de comunidad sigan adelante. Pero, insisto, con la misma lealtad, con la misma colaboración y con la misma exigencia que siempre lo ha hecho el Gobierno de Castilla y León para avanzar en lo que necesitan nuestros paisanos, trabajar por los castellanos y leoneses, que es lo que nos corresponde. Sí, yo sobre el primero de los expedientes quería preguntar si este préstamo a la planta de cubillos del SIL deja entrever que finalmente la planta de biomasa que tenía previsto forestalia en guardo… Es la de forestalia. Sí, pero había otra en guardo. Forestalia preveía otra en guardo. Sí, finalmente no se va a llevar a efecto. Sí, esta es la primera que estaba planificada. Se seguirá trabajando para avanzar en las demás, si corresponde. Tenemos pendiente también ver qué ocurre con las térmicas. Por lo tanto, en principio, esta ya estaba prevista, se ha estado avanzando, se ha estado negociando. Y en este momento ya es una realidad. Empieza la construcción, empieza el trabajo después de este préstamo a través del EREN y del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Sí, como hablaba de la Junta, el cambio de trazado del corredor europeo aprobado ayer por la comisión y que ha contemplado lo que pedía Castilla y León. Pues con absoluta satisfacción, como no puede ser de otro modo, por lo que supone de generación de actividad económica, de beneficio logístico para la comunidad, de acceso al mar desde Castilla y León, desde una comunidad interior y, sobre todo, ese impulso a la zona leonesa, en la que venimos trabajando con diferentes medidas, no solo con esta. ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias. Gracias.